Hay hombres que son historia, hombres que nacen con una estrella en la frente y otros con un machete en la mano. Y fue Antonio Maceo una de las figuras que escribió con acciones más de un capítulo de las guerras por la independencia de Cuba. El titán de bronce, epíteto que ganó por su bravura y entereza en la manigua, se opuso a los conformismos y derrotas de una lucha que cobró sangre en Manvisa por 10 años. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Durante la guerra chiquita llega Maceo a la ciudad de Cienfuegos en busca de respuestas ante acciones fracasadas. Maceo estuvo en Cienfuegos porque se había producido un alzamiento en lajas que no estaba planificado. Vino vestido de por diosero, estuvo en ese hotel La Plata, salió en una goleta, se llamaba La Nueva Concha, por el puerto de Cienfuegos. Otros combates libró en las maniguas Cienfuegueras que como en mal tiempo, abrirían el paso hasta el occidente de la isla. A 173 años de su natalicio, recordamos hoy la fuerza de ese hombre que a machete limpio impulsó la independencia definitiva. Desde Cienfuegos, Yanelys Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.